Te quiero mostrar rápidamente cómo puedes pasar ese Excel que tienes a PDF Pon mucho cuidado porque te voy a mostrar varias opciones Las opciones cuáles pueden ser que por ejemplo cuando vas a convertir a PDF Puede que te bote unas columnas para otra hoja Te voy a mostrar cómo funciona eso y cómo vamos a evitar que esto pase También puedes decir, bueno es que tengo muchas hojas en el Excel Y solamente quiero X, Y o Z hojas Entonces también te voy a mostrar cómo se hace esto Pon mucho cuidado, sigue todo el tutorial completo Para que veas todas las opciones que tienes Bueno supongamos que tenemos un Excel donde hay un montón de datos Donde hay por ejemplo otra hoja con una tala dinámica, una hoja con gráfico Puedes tener pues obviamente muchas hojas como cualquier Excel, cierto Te voy a mostrar una forma sencilla como se hace Pero te voy a mostrar que hay que hacer un truco antes Para que no vaya a pasar lo que te voy a mostrar Para pasar al PDF es tan sencillo como ir a archivo Vamos a darle a guardar como Y vamos a darle de una vez en examinar Acá en examinar vas a buscar la ruta donde vas a guardar ese PDF Acá donde dice tipo vas a buscar donde dice PDF Y vas a darle simplemente guardar Vas a ver que él te va a guardar un PDF Pero solo con esta hoja inicial que vamos a ver acá Mira entonces que él te va a coger La primera hoja te la va a convertir a PDF, cierto? Pero mira que te va a partir las hojas ¿Por qué? Porque estas otras dos columnas no te las cogió bien Y pues obviamente necesitamos que nos quede todo junto, cierto? Entonces vamos a ver eso Y además de eso pues no cogió las otras hojas O sea la hoja donde está la tabla dinámica y la hoja de gráfico Y si esto te está gustando te invito a que te suscribas ahí al canal Para que veas muchos más trucos y tips como este Listo, te vamos a ver entonces que vamos a hacer Vamos a volver al Excel, vamos a darle archivo Y acá está el truco, vamos a darle donde dice imprimir ¿Ya? Porque él se basa en esta configuración Vas a buscar acá donde dice sin escalado Y vas a poner ajustar todas las columnas en una página Este es digamos el primer truco, cierto? Entonces mira que ya él coge y ubica todas las columnas Por ejemplo esta de capital total y de teléfono Como puedes ver acá se habían perdido y habían quedado en otra hoja Que es lo que no queremos Entonces le das acá donde dice ajustar en columnas Listo, todas las columnas, perdón, en una página ¿Ok? Después de que hagas eso, ahora si van a venir aquí Donde dice archivo guardar como Vuelves y le das en examinar Listo Y vas a volver aquí donde dice tipo PDF Ok Acá donde dice opciones Vamos a seleccionar acá Mira que acá te dice que si la hoja activa Pues se refiere a la hoja en la cual estamos parados en ese Excel Y nosotros queremos, bueno Si quieres que sea la hoja activa Entonces simplemente lo hagas así Pero acá yo quiero que sea todo el libro Para que sea todas las hojas Listo Y vamos a darle donde dice aceptar Ahora acá ya le vamos a poner un nombre diferente Lo voy a poner aquí libro 1 Pero versión 2 Para que veamos la diferencia Y le voy a dar en guardar Mira que ya de esta forma de guardar Ya tenemos todas las columnas juntas Ya por ejemplo esa columna de capital y teléfono No se me fueron para otra hoja Y además de todo mira que ya tenemos Otra hoja acá en el PDF Con nuestra tabla dinámica Y con este gráfico Así como lo tenemos acá Es decir, él creó una hoja aparte en el PDF Por cada una de esas hojas que tenemos En nuestro Excel Ahora supongamos que tú me dices Haz que yo quiero solamente La hoja de inversionistas Y esta hoja dinámica Es decir, solamente estas dos hojas Este gráfico no lo quiero mostrar Y esta otra hoja Digamos que Acaba de poner de dinámica 2 Tampoco la quiero mostrar en mi PDF Entonces vienes acá Gráfico por ejemplo O a la hoja pues que quieres Que no aparezca Le das clic secundario Y le das ocultar Y aquí por ejemplo A esta otra también vienes Y le das ocultar Mira que ya te va a quedar Solamente este y este Vienes acá Archivo Guardar como Examinar Vienes y pones Acuérdate PDF Vas y presionas en opciones Todo el libro Y le das en aceptar Y aquí vamos a guardarlo Como una versión 3 Para que veamos la diferencia Entonces le pongo el nombre Y le doy guardar Entonces mira que ya me quedó La hoja 1 y la hoja 2 Que es lo único que quiero Ahora en el Excel Pues para que vuelvas a ver Las hojas que acabaste de ocultar Simplemente le das acá en mostrar Te aparece la que ocultaste La del gráfico Vuelves y le das clic secundario Mostrar Y ya te va a aparecer la otra Que acabaste de ocultar Bueno ya con esto sabes Entonces como pasar cualquier Excel Como tú quieras a PDF Y ya te va a aparecer en fin